Empezar. Nos cogen tela. Sí, sí. Venga. Como sobre todo son las recepciones... Javi, cógele la bola. Juande, vente para acá. Entra a la puerta y vente allí al fondo. Ahí va. Sí, y ahora prueba con la otra. Cuando llegues a la finca por parada, ¿no? Sí. Sí. Ese es bueno, ¿eh? A mí me han dejado pillado. Oye, bueno, no, no, no. Ahora sí, subido en el bosu. No, cuando te toque. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Ya, en la córdoba. Es soltado la gana gana, y no tienes que agacharte. Juan, el seguidor está, movemos manos. ¿Y esto? La gana es así. ¿Y esta es la gana? ¿Y esta es la gana? ¿Está bien? ¿Era la gana es la gana? No, porque se hace. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien. ¿Está bien muy bien? No te pongas arriba, esto es todo por lo que hay para lado. Si te pones en el centro es como mejor lo haces, yo te lo aseguro, porque se frena, o sea, tú te quedas ahí todo el peso, pero tienes que estabilizarte, quizás un poco abierto, pero no tanto, así, 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 estás estable y ya verás. Bueno, pero cuenta como aquí a la hora de esta pregunta. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí. Bueno. ¿Cuántas has hecho, más o menos? En una de estas sí que lleva 3, pero avanzada. ¿Con 3? Sí. ¿Y con bote? Se me han ido. Bueno, probemos otra vez con bote. ¿Está bien con la leche? Este tío quiere que me salga del bolso. ¿Qué? Espero. Intenta toda la vez que me quieras con bote. ¿Sí? ¡Mmm! ¿Qué? ¡Mmm! 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 Patricia, si quiere, puede. Bien, ya te veo bien. Bueno, si no te preocupes, pues ya está bien, no te preocupes, por Dios o Patricia, olvídate ya. Tú, de malabares, ya lo que tienes que utilizarlo es como contenido para tu clase en el futuro. Pero para examinarte conmigo, no. Hombre, si tú quieres decirle, mira cómo he evolucionado, Andrés, mírame y quieras que te corrija cuando quieras. Pero por examen, no. Pues yo creo que de malabares no tenía ni idea de malabares. Y lo práctico yo tiene que hacer. Y además no solamente para esto, sino para cosas de entrenamiento. Javi tiene una bola en los pies. Bien. 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 Bien, vale, por arriba. Quiero decir, la mano es por arriba y al otro lado de la línea. Apunta en una línea. ¿Aquí? Ahí. Por arriba. ¿Quieres decir que no se me sale? ¿Pero es que lo estás pasando por abajo? No, pero lo estás haciendo cambiado. La cosa es al otro lado. Al otro lado. Con la derecha, exacto. No. Esa la has dejado en ese lado. No, pues hace como el que sale. Hazlo como a ti te sale. Oye, Piragua. Oye, Piragua. Me han dado su vez para que en este año a quien me va a grabar en la Piragua. Si le sale, ¿no? Claro, por favor. Este era lo primero. Hay uno que yo sigo que son a la calle. Porque son una pareja. Y... Un momento, mira. Un momento, mira. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Haciendo más barras con más? No, me digas que no. Haciendo así de las piernas, tirándole un chiquillo y el niño no tiene nada. Es el primer pie, o sea, así. Pero en el verano, pasamos mucho por un lado. Una Piragua, pues hace una cosa a pesar de pie. En una Piragua de pie, lo difícil no hay la que a la lado. No hay la que a la lado. No hay la que a la lado. Ya eso sí lo hago. Pero ya Maravé también. Pero lo que digo, cuando alguien dice, ¡Oh, Maravé! Lo difícil es ponerse que tiene una Piragua de... ¿De la Piragua? No, no lo sé. No, ya está bien. Claro. Exactamente. Yo solo que yo quiero que hagáis cosas de esas. En una Piragua hay que lo difícil es ponerse de pie. Eso hace zoom. Y sobre todo, en una Piragua de esta Piragua, en una Piragua, en una Piragua de verdad, hacer la que sea que... Yo debería decir que me voy a ir, pero he durado diez segundos. Ya, pero eso son cosas que tenéis que aprender. Con todo ese equilibrio de ponerse con el ritmo, subir, bajar, etcétera, etcétera. Ya, 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 ya. Y así. Las formularias no las he abierto, pero luego, durante la mañana, ya las video, sino al principio de la tarde, para que lo hagáis en un parador, lo mismo, que lo podéis repetir. Y si por casualidad algunos, que nada más que lo podéis hacer una vez, me mandé un email, que a lo mejor, por lo que sea, sea ir. ¿Y el comentario del compañero de tu, cuando no tenemos trabajo? ¿Cómo? El comentario de esto. ¿De esto del compañero? Esto, cuanto a esto no lo hagáis mejor, pero ya, no sé, como hasta el tiempo el que viene, vamos a pasar. ¿Aguar a cualquier tontería? En plan, cualquier tontería. ¿Sí? Hay que hacer algo. ¿Quién está llevándonos? ¿Qué hay comentarios de YouTube? ¿De la gente? 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 ¿Altima vez pasada? ¿No pasa? Uy, yo sé una C. ¿Qué? Cambia la figura C. ¿Cambia la figura C? ¿Cuántas horas? El tiempo que empieza es que acabo para el primer intento. Lo que tenéis que poner es solo el tiempo y las recepciones, pero el tiempo del mejor intento, no de todo el resto. Vamos, vamos, vamos. Probando eso. Vale. ¿Por qué no probas en la bote bien? ¿Se me ha salido? ¿Echo 30? Pero no has hecho 30. Es así, mi vida. Es pasando. La que tira es por arriba de la otra, no al revés. Pero eso es así, ¿eh? Pero me hace muy bien. Es que es así. ¿Vas a levantar mi estilo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Raquel haciendo 4-4, ¿no? Otra cosita. Mira, ¿puede pasar Javi? ¿Puede pasar? Una, dos y la otra a la derecha. La tercera ya a la derecha. Una, otra y otra. Derecha, izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Ey, otra vez. ¿Te quiero hacer esta? Sí. Ey, venga, venga, venga. Te lo paso, ¿vale? ¿Me lo puedes pasar? Te voy a llevar. El vídeo más largo de la embarcada es el estudio, de la historia. Tía. Con bote. Bueno, me voy a dejar eso, venga, a ver. Ey, se te hagan algo que me pete otra vez. ¿Para qué? Ya da igual, ya da igual. Tira. Dejamos ir más monos, venga. Venga. Mira, 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 que no ha salido, que no ha salido. te ha salido de la cámara si te la ibas a comer no se veía, se veía una con la boca abierta en las bolas estamos por ahí venga